Hola, hoy vamos a recomendar Un Camino a Casa, en inglés el título original es Lion, también esta está basada de un libro que se llama Un Largo Camino a Casa, es una película del 2016 y bueno, acá tenemos a Mario, que hoy nos va a contar un poquito. La película se llama Un Camino a Casa, en vez de Un Largo Camino a Casa, y todo esto y en vez de Un Largo, todo un tema de derechos. Según el idioma y según todo cambia por el tema de derechos. Quería comentarles también que está protagonizada esta película por Nicole Kidman y Patel, ese es el protagonista, el adulto, cuando ya es mayor, después está el otro chico, el otro protagonista es Sammy, que en el nombre de la película, ¿cómo lo llaman? Saru. Vamos a decirle Saru, porque tiene un nombre hindú, tiene un nombre inglés, después de cuando lo adoptan tiene un nombre australiano. Así que bueno, contanos un poquito de la película. La película, en pocas palabras, en pocas palabras es un chico que a los cinco años se perdió, ¿no? Bla 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 bla, se perdió, se perdió, totalmente se perdió, no era chiste. Después explicamos las dificultades con el argumento. Y después, eso es una hora. Como se perdió, tarda una hora. Exacto. Una hora, primera mitad. La segunda mitad, la otra hora, es un chico, un hombre de casi 30 años, que ya está de novio, se va a casar con una chica americana, ¿no? Que la encuentran en la universidad, se conocen ahí, todo anda bien, se llama Lucy la chica, se van a casar, y ahí le agarra la crisis. Esto no es casual. El tema de las crisis cuando uno se va a casar, o mucho más cuando uno va a tener un hijo, el tema de las crisis de identidad son terribles. Hay una película que se llama Las dulces horas, española, que trata justamente cuando el muchacho, que es un director de teatro, tiene a su compañera, a su mujer, que es la primera actriz del elenco de él, está embarazada, esa es toda la película de las dulces horas, se viene a la infancia. Bueno, en esta historia es la segunda parte, es de Patel, muy bueno, es el de Quiero ser millonario, que en inglés es Slam Dog Millenar, Slam Dog Millenar, Slam Dog Millenar es Slam, es Villa Miseria, Dog Perro, Perro de la Calle, en la traducción literal, Perro de la Calle a Millonario. Y ya que hablamos del libro, contanos un poquito del autor, ¿cómo? Bueno, lo más importante que decía el autor, que vos lo dijiste, que Salú, que Salú nació en el 80, en el 80, Salú nació en el 80, el libro él lo escribe en 2013, y el chico en el 85 es cuando se pierde, ahora decimos cómo se pierde, o sea, tiene 5 años y se pierde, ahí se termina la película, cuando se pierde, es ahora, y empieza cuando el chico ya es grande, y está contando, está contando, está contando, la segunda parte es el tema de la crisis de identidad, está tratando de recordar, porque está, arranca ahí, el arranca ahí antes no tenía ese tema, eso ocurre, arranca ahí con querer saber dónde viene, quiere saber su identidad, quiere saber cómo se llama, quién es. Exacto, y quién es el director de la película, porque también, David, Garth David, Garth David, muy interesante porque esta película tuvo muchas nominaciones al Oscar, el director, mejor película, de todo, las nominaciones que tuvo, y Garth David nunca hizo ninguna película antes, es la primera película que hace, un hombre de menos de 40 años que tenía, australiano, con Michael Kidman, la producción, la mitad de la película se filma en Australia, el tema es que no es que no sabía de dirigir, el hombre es de la televisión, era un director de programa de televisión, y es una maravilla. Y hay otras películas más o menos que podamos comparar, o que podamos más o menos hablar, que tratan de lo mismo. Solo, de honor de Fabio, que ese lo está en un orfanato. Una película española que salió a horas nuevas, más o menos nuevas, Adu. Adu, divina. Una película japonesa, nadie sabe, que los chicos están abandonados por la madre y quedan solos. El polaquito que trata en Retiro, Buenos Aires, de lo que le pasa a los chicos, las cosas terribles que lo hacen, la gente grande, los gigolos, los pimps, ¿no? Esa gente, a los chicos que viven ahí en Retiro. Hay un chico y una chica, que son preadolescentes. Terrible. Y después hay una que se llama Kafr Nahum, que es un chico que cuida a su hermanito, chiquitito, lo va llevando en un carrito, en un tacho. Y los padres no le dan cinco bolillas, por eso es otro de los temas. Tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de qué es lo que pasa con los chicos. Este amigo se perdió, fue un accidente, se perdió. Pero hay otra cosa feora. Muy importante, qué pasa con los chicos que terminan perdidos, secuestrados, ¿no? Sí. Secuestrados violentamente para sacar los órganos. También. O las peleas entre padre y madre, y entonces los secuestran y desaparece. Exactamente. Es el tema más importante. Y ahora, volviendo de vuelta a la película, ¿en qué contexto geográfico? ¿Cómo podemos ubicarnos para...? Muy importante, muy importante. El pueblo donde él vive se llama Kandwa, algo así. Esto es la India, ¿no? Kandwa queda, digamos, acá queda Bombay, ¿no? Este es el mar arábigo. Acá está la península arábiga, ¿no? Sí. Y acá queda Bombay, ¿no? Bombay tiene 11 millones de personas. Un poquito hacia el centro, un poquito hacia el norte, está este lugar donde es este chico, que tiene 500.000 personas. Quien también percebemos, seguramente los chicos, porque el chico se pierde, se pierde. El hermano lo lleva a una estación con él. Nos faltó decir muy importante que ellos lo que hacían en la estación de tren era robar el carbón que encontraban en los trenes. Correcto. Si los trenes se bajaban y con ese carbón iba y lo cambiaban por leche. Exacto. Porque la madre tenía a estos dos, uno de 13 años, el otro de 5, y una nena recién nacida, el padre no existía. Se habrá ido, el padre no, no explican, pero el padre no estaba. Se fue, se fugó, se murió, no estaba. Entonces estos chicos contribuían para que puedan comer, apenas puedan comer. No tienen nada en la misera total. Bueno, ellos están en esa estación y resulta que lo que pasa es que el chico le dice, el hermano mayor le dice, vos quédate acá en el asiento, está muy cansado, quédate acá en el asiento, yo voy a volver. Sí. No te muevas de acá. La cuestión es que el chico se queda dormido, cuando se desperta no lo ve, se queda dormido otra vez. Pasa, no sé, un día entero, el chico se preocupa y se sube al tren, primer tren que ve ahí, se sube al tren. ¿Y qué pasa? Se... Va a otro lado. Cierra las puertas. Ah, y no puede ir claro, claro, sí, sí. Se va a un lado. Pero no puede ir claro, no puede bajar. Volvemos al mapa. El chico estaba acá, digamos, en un lugar bastante medio de la India. El triángulo de la India, o sea, que es un triángulo, estaba bastante en el medio. Y se va al otro extremo, que es el Golfo Bengalí. Sí. Allá está China, allá está Australia, ¿no? Y se va a Calcuta. Calcuta es la ciudad más populosa de la India. Tiene 15 millones de personas. El chico queda perdido en la estación central de tren de Calcuta. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando llega a Calcuta? Y hay un problema que es otro idioma, ¿no? Es otro idioma. Él habla, la gente que está acá habla hindi. 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 Y la gente que está acá habla bengalí. No tiene nada que ver, no se entiende la palabra. Entonces el chico dice, quiero volver al tren, está diciendo. En hindi lo está diciendo, hablan todo bengalí. Y aparte de un chico de 5 años, vos cuando tenías 5 años, ¿sabías? No, ni ni cómo hablara. No, no, no. Sabes lo de la ciudad, no sabes ni el país. No sabes las cosas que están a una cuadra. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, el chico se perdió. Bueno, el resto de la primer parte, que es maravillosa, que es la mejor de la película, porque es la actuación del chico. El chico está todo el tiempo en pantalla, llora. Es muy triste. Muy triste. No se puede ver sin esto. Bueno. No se puede ver sin esto. Te lo voy a aceptar. Sí, sí. No se puede ver sin esto. Los que sean muchos los fuertes. No, no, no. Agarra. Durante la primer parte van a llorar. La segunda no. Durante la primer parte van a llorar. Sí, sí, sí. Verlo de ese chico como actúa. El chico llega a la estación central, la primera noche duerme ahí, a la estación de Calcuta, duerme ahí, con los demás chicos de la calle. ¿Cuántos chicos viven en todo el país en la calle? ¿Cuántos? Vos tenés la cifra. Yo lo sé. ¿Unos 11 millones? 11 millones. 11 millones de chicos viven en la calle. ¿Y qué pasa la primera noche que está durmiendo? Se acercan unos tipos. Este pie tiene un reflejo bárbaro porque a uno se agarra y este sale rajando. Se escapa el chico. El pie la vio. ¿Qué son estos tipos? Se ve en la otra película, en Slap Dog, se ve en la India, todo el mundo sabe. Los secuestran en la India, le sacan los ojos, le sacan un brazo, le sacan algo, una pierna, para mandarlos a pedir. Claro. Porque se mandan los chicos peor. No, no, no. No da pena. No da un peso. Exactamente. Y los mandan a pedir a la calle. Sí. Entonces los hacen disabled. Sí. ¿No? Los inhabilitan. Sí, los inhabilitan. ¿No? De algún lado del cuerpo. Y si no, para vender el órgano. No, 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 no. No, para que dé lástima en la calle, claro. Bueno, esto era eso. El chico sale corriendo, deambula, no sé, una semana, comiendo lo que puede robar, y una mujer se lo lleva a la casa, y la mujer es divina, le compra una gaseosa que parece que es muy popular, y el chico está bárbaro, le muestra a su novio, y ya ve que está besándose a él en el novio, el novio todo vestido de blanco, y él, aparte él no entiende, están hablando bengalí. Sí, sí, sí. ¿No entiende? Ese chico tiene la inclusión bárbaro, por eso está vivo. Le estoy mandando el final del libro, el chico está vivo, si no, no hubiera podido escribir el libro. No hay spoiler posible en esta película. Como el hombre escribió el libro, cuando tenía 30 años, casi 30, 26, ¿no? El hombre escribió el libro, sabe que sobrevivió. Exacto. Pero hay algo... Se escapa, se escapa. Lo van a vender. Ah. Esta pareja lo va a vender. Y el pie se escapa, lo salen corriendo todo, el pie corre. Cuando corre ahí un muchacho, un estudiante joven, que lo ayuda, lo lleva a la policía, cuando lo tiene la policía le pregunta, la policía no entiende nada, no entiende nada, es posible comunicarse, la gente hace así, una costa con la otra, son dos mundos diferentes, y entonces ahí la policía lo lleva al orferinato. Cuando está el orferinato, la señora del orferinato publica un aviso con la foto del chico, lo que puede ver del chico, y lo publica una vez y otra vez, y buscan a alguien que reclame por el chico, nadie reclama por el chico, el chico está ahí, qué sé yo, no hay pruebas. Entonces llega en un momento Nicole Kidman con su marido, y se lo lleva a Australia, adoptado, maravillosa, Nicole Kidman buena madre. Se ve después, uno busca y está la madre real, muy parecida, es una australiana, es decir, muy bien la madre, y el marido de la madre, perfecto. Y ahí termina la primera parte. La segunda es toda la crisis de identidad del muchacho grande. Claro, que más o menos se puede decir cómo él encuentra a su familia, porque él trata de buscar sus orígenes, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Googler. 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 Es increíble. Ay, perdón, se me cayó. Pero aparte, hasta cierto momento, esto hay gente que no lo entiende, hasta cierto momento él estaba muy bien, si los padres lo mandaron a la universidad, el chico estaba bien, tiene su novia Lucy, se va a casar, está todo bien. Pero en un momento se le cruza, está con otros hindúes. Exacto. Lucy le presenta a otros muchachos hindúes, empiezan a hablar, come, ahí arranca, en la película lo ponen así, que come una comida típica, y con esa comida le empiezan a venir recuerdos, puede pasar, los sabores, el olor, el recuerdo, la memoria, puede pasar. Ahora, para redondear, ¿qué nos deja, en un par de palabras, esta película? ¿Qué te deja vos, Mario? A ver, si nos podés decir en una, dos, tres palabras. Pocas cosas son tan humanas como saber de dónde venimos. Eso ha pasado en los distintos países, de distinta forma, uno secuestrado por alguna razón, como decíamos, estación central, los órganos, en otro, digamos, razones políticas, y resulta que hay un chico que se crió con otros padres, a veces muy bien, excelente, los padres son bárbaros, y el chico en algún momento va a tener una crisis. Yo te dije dos, yo te dije dos, tres palabras, te me fuiste más, pero yo quiero brindar, quiero brindar, esta vuelta quiero brindar por los chicos, quiero brindar. Así que, eso. Vamos a brindar por los chicos, me parece muy bien, pero yo quiero brindar por Australia, porque los australianos sacaron lo que es muy hipócrita, porque nadie habla. La botella, vamos. Vamos a mostrar la botella, la red de Australia. Yo quería mostrar esto, porque realmente los australianos se pasaron. Vamos a mostrar, señor director. Que está escondido, no se habla de este tema, uno se junta en un bar y habla de fútbol, este es un tema fundamental. En Estados Unidos desaparecen 400.000 chicos por año, el 90% se escapan de la casa. Sí. Pero está bien, pero el 10% que no se escapan de la casa, que es violento, son 40.000. Estamos hablando de Estados Unidos, y en Argentina, y en toda Latinoamérica, por distintas razones. Hay razones políticas, hay razones de los padres que se pelean, hay razones de los órganos. Exacto. Hay razones de explotación sexual. Exactamente. Hay muchas razones, pero he visto informes que hace, del gobierno anterior, que le había hecho con Pérez, un informe así de grande, que se hizo a Naciones Unidas sobre este problema, y me lo puse a mirar después de ver la película. Es una cosa espantosa, los gráficos de cómo va subiendo eso. Sí, es impresionante. Es impresionante. Igual por eso yo voy a traer una frase de un viejo general que dijo, los chicos serán los únicos privilegiados. Por los chicos, entonces. Por los chicos, y hasta la próxima película. Hasta la próxima película. ¿Ves? ¿Estamos ahí? Ahí estamos, sí. No pasa nada. ¿Se va a la verso? No pasa nada. No, ya un poquito más. Este es el vaso. Ahí estamos.